hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu amiga Irene hoy vamos a continuar con el Sticky Album de Baiana hoy tenemos aquí 5 sobres y los vamos a abrir también he traído aquí mi nueva figurita de Baiana o en otra vez se le dice Mona de Yanko Mona vamos a abrirlo pero antes de abrirlo estoy súper emocionada de abrirlo aquí tenemos la colección entera antes de abrir todos los sobres vamos a echarlos para dejar espacio a la estrella que pobrecita ay que Mona no tiene boca pero la pobre ha salido volando literalmente ha salido poneme abajo en los comentarios si a ustedes les gustan las muñecas Yanko yo tengo una de estas en mi primera y voy a intentar conseguir una colección entera para enseñaros esta y vamos a empezar abriendo los sobres por 45 por 45 por 45 por 45 por 45 la 16 la 150 y 2 la 161 la 151 la 151 la Iklik y la 111 la 119 el siguiente es 15 de la Cocco a ver si el podemos sacar del TIRO ah pues si A ver, la 18, la mitad de la cara del Maui que es la 2, las cartas son así como unas pintadas y otras de fotos, esta parece como pintada que es la 25, esta como pintada y esta que es la 15 es como que si de la película le hubiesen sacado una foto justo en esta parte, la 15 y la 67 con elegancia y disciplina, la 105, la 132, la 117, la 16 que también la tenemos y la 14 la M22, redondas, la 34, guantachí, la 160, oh esta brilla, a ver, uuuh que borrosa, te oí, te pone la 75, mira, mira como brilla, y yo aquí, me veo aquí y está ahí en la cara y la 69, ahí vas a seguir con el último, 161, la 114, otra que brilla pero creo que no está repetida la 164, la 130 y la 44 vamos a ver cuantas repestos, cuantas nos repestos han salido vamos allá, nos han salido 16 repetidas, un montona y se lo tengo que tomar 9, la primerita va a ser el 12, la 12 no va a salir, es un puente de 2 y ponemos aquí, ya, la primerita del 12, perfecta siguiente, la 75, de 2 al 75 son muchas, si, 70, 75, aquí, la 75, brillante, aquí con mi vamos la SEC, 75, aquí, IAN, el 13, van a estar aquí, ya, lo tengo que tomar RTwo, la 105, la 175, la 105, la una nueva 7, 27, 28, 25, 205, 205, 105, 95, bien markadadadadadadadadadadaddi, vamos a ir a pelo con pelo un poquito completo siento que todo el tiempo de cada uno de los dos aquí tomatua tomatua ah, tomatua tomatua digo sin saber que significa tomatua que significa la no lo sé 116 he encontrado ay siguiente la 130 se iba volando ya sabía yo que una carta se iba a ir volando igual que la muñeca así va a ir volando esta es teca este monstruo gigante se llama teca la 152 la 160 y por último la 169 Estas son las carreronas y yo soy carrerona no me gustan, no las pego Están las nueve Bueno, me han salido muchas cartas de peces y seguiré cambiando Tengo 16 repetidas así que tengo muchas para cambiar No olvides suscribirse, darle a like, me gusta, compartir y dejar un comentario Adiós Bueno, me han salido 16 repetidas y tengo ya muchas para cambiar, tengo ya 16 para cambiar Y bueno, no olvides suscribirse, darle a like, compartir y dejarme un comentario Adiós 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 Adiós